¡Adiós! 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 Sí, en realidad, cada vez que estamos en un feriado, se vuelven muy comuns las consultas de las personas de comí algo, me hizo daño, ¿qué puedo hacer? Hay personas que también llegan a la farmacia y le piden algo al dependiente de la farmacia, y eso hace que la recuperación sea más tardía o incluso que traiga complicaciones más grandes. ¿Cuáles son los primeros síntomas, Doc, para identificar que estamos con una gastroentería? Bueno, a ver, la gastroenteritis aguda se presenta principalmente con alzas térmicas, deposiciones diarréicas y también con náusea y vómito. ¡Uy, uy, uy! O sea, un combo completo. Es completo. Hay momentos en los cuales suelen empezar siempre con la náusea. Uno ya se siente mareadito... Y tú pensando que eras embarazo, me lo imaginas. ¡Claro! Una gastroenteritis... No, no, yo sí pensé en realidad. No, yo no hice chistes solitos. No, 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 no. ¡Torrito se mató! No ha sido. ¡Claro! Es porque, claro, hay ciertos síntomas que uno dice, creo que me estoy engordando, creo que ando comiendo de más y dejas de comer y comienzan los dolores de barriga y después nada. Ahora me dice, mamá, la gastroenteritis. ¡Ja, ja, ja! Pero, doctor, es muy frecuente que uno pueda confundir definitivamente las verdaderas acciones que pasan cuando dices, no, eso es un dolor de panza, mi agüita de anís, mi agüita de manzanilla. ¿Y qué pasa con el tiempo cuando ya se huele crónico de manera constante ese olor de barriga? Sí, nosotros tenemos que entender que en nuestro intestino tenemos una microbiota y un microbioma. ¿A qué se refiere esto? Por supuesto, tenemos seres vivos que son las bacterias que conviven con nosotros, también parásitos que nos ayudan, que normalmente son parte saprófita de nuestro organismo, es decir, no hacen un daño. Y la microbioma es como todo este entorno convive, es el ambiente que está dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hay una alteración, cuando, por ejemplo, tomamos antibiótico de manera inadecuada o en una gastroenteritis, vamos, y el dependiente de la farmacia erróneamente que les da a los pacientes antibióticos, va a dejar mermada nuestra microbiota. Nuestros microorganismos no van a actuar de la mejor manera y va a ser mucho más fácil que colonicen bacterias patógenas, microorganismos que en realidad hagan daño. Oiga, mi doc, a mí sabe que siempre en los viajes, pero no hablo a nivel nacional, sino como que, por ejemplo, en México me pasó que el primer día que llegué ya todo el mundo me advirtió, verás que el choque de comida, del tipo de condimentos, de los picantes que ellos utilizan, te puede chocar, ¿no? El primer día que llegué la primera comida, tú sonido gastroenteritis. Entonces, es un tema de qué llevar cuando no estoy, obviamente, en mi país, por lo menos en el botiquín básico, para salvarme, por lo menos, de deshidratarme. ¿Qué te recomiendas tú llevar? Hay dos recomendaciones básicas aquí. Primero, tomar en cuenta que cuando salimos de viaje, existe una enfermedad que se llama gastroenteritis del viajero. Esa es la definición en la medicina interna. En los libros encontramos la diarrea del viajero. Así se llama. Y, en cambio, cuando nosotros vamos a salir y no planificamos, es más fácil que nos dé. Cuando nosotros estamos planificando algún viaje, alguna salida o algo, siempre es importante llevar los famosos probióticos. Ok. Hay distintos probióticos en el mercado. Cualquiera puede contactarse con el C de tus mañanas para que paute, pero, para no mencionarlos ahorita marcas, pero hay una gama muy amplia, entre las cuales nosotros tenemos los que vienen en sachets líquidos o que vienen en polvito para mezclarlos en yogur. Ah, o también hay en cápsulas. ¿Qué tan eficientes son? Incluso en cápsulas. Todos estos sirven de la misma manera. Muchas veces se los hace con distintas formas para que sea más fácil el apego de las personas. Claro. Pero ayuda muchísimo. Ok. Cuando alguien ha recibido ya antibiótico por larga data porque ha pasado alguna infección de vías urinarias, por ejemplo, o ha tenido una sinusitis y le tuvieron que mandar antibióticos o una neumonía, después vamos a tener que tomar probióticos. Claro, para restaurar esa flora, ¿no? Exactamente. Interesante. Ese es el tema. Mi doc, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estás en este proceso de recuperarte y después, ay, no, no sé, ya me siento bien porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Ya tomamos estos probióticos a los dos días, ¿no? Ya me siento bien, me mando papaya. Me siento bien el encebollado. Y en la noche, no sé, un lácteo. Y después digo, no, a la madrugada me voy a tomar uno, dos que tres copitas. ¿Esto sigue dañando a nuestra flora? Mmm. A ver, es súper importante lo que decimos porque en realidad tenemos que entender que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Ajá. En este sentido. Algunos piensan con la barriga, por eso nos equivocamos en el amor. Así es, Ana. Exacto. No le hagas caso a la mariposa. Sí, no son mariposas, pueden ser estos bichos. ¡Bichos! Con razón, dos, me lo hubiera advertido, pero bueno. Haberlo sabido antes. ¡Ja, ja, 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 ja! Pobreza, que daño. ¿Qué pasa con ese tema, lo que tú decías, ¿no? De que es nuestro segundo cerebro, cuando uno está nervioso, de hecho, por eso es que muchas veces se te puede hasta aflojar el estómago porque todo tiene conexión allí, ¿no? Exactamente. Cuando tienes muchos nervios, te estresas. Justo lo que decíamos, en los viajes eres como más propenso a que te dé por cambio de comida, por nervios, por estrés, por un montón de cosas que puede afectar la parte gastrointestinal. Tiene muchísimo que ver. Las situaciones de estrés son situaciones proinflamatorias que se relacionan con justamente cuando estamos nerviosos, enojados o cuando pasa algo dentro de nuestro entorno, que lo respondemos o lo somatizamos de esa manera. Correcto. Nuestro estómago se pone más flojo, no toleramos la comida. Incluso hay personas que cuando están muy tristes no comen. U otras que todo lo contrario, que si hay una alteración, comemos un montón. Por eso hay que entender esto y la mejor guía siempre va a ser de la mano de un profesional para no equivocarnos. ¿Dónde lo encontramos, mi doc? ¿Dónde están ubicados, por favor? Para cualquier emergencia que uno siempre en estos momentos dice... Bueno, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como MedAdvance Ecuador o al 0961936444. Y ahora ya todas las semanas acompañándoles a ustedes. Me encanta, señores, porque sabemos que en caso usted también tiene que tener cultura preventiva en salud, total hasta más económica y sobre todo el poder cuidar y proteger a nuestra familia es nuestra misión como padres. Continuamos con más, señores, aquí en el Cien de tus Mañanas. Gracias.